Bueno, a ver, yo quiero preguntarle al panel, a todos, ¿qué es esto? Un vaso con agua. ¿Qué es esto? Agua. ¿Qué es esto? Sí, un vaso con agua, pero no todo lo mismo. Perfecto, está lo mismo, pero esto es un vaso con agua, esto es una botella con agua, esto es un teléfono, esto es un lápiz, el espanchorrego, y eso es real. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me impresiona y que me llama la atención, porque, por ejemplo, Ignacio está de acuerdo con esto, pero le cuesta decir que está de acuerdo. No, pero dijo, no, pero dijo, podría estar de acuerdo con Pancho. Podríamos decir, estoy de acuerdo con Pancho, porque hay una cosa que es súper importante, hay una cosa que es súper importante, que frente a los hechos, el crimen es crimen y esto es criminal. Entonces, partamos de la base del pensamiento sensato y común de poder reconocer que el vaso con agua es vaso con agua y que lo que hace Jaitul es criminal.